Por miedo al rechazo, nuestro próximo invitado ha llevado una vida llena de mentiras y se quiere sincerar con él mismo y con toda su familia. Un aplauso para Julio. ¿Cuál es el secreto, Julio? El secreto es que soy transsexual, soy una mujer y siempre he intentado rechazar lo que soy, pero hasta aquí he llegado, ya no puedo más. ¿Desde cuándo te sientes mujer, Julio? De siempre. He estado fingiendo por el que dirán los demás, por el que pensarán en casa y... ¿Y Julio, cuándo te casaste? ¿Tu mujer nunca sospechó nada? No. Pero tuvisteis un hijo. Sí. ¿Has tenido alguna relación importante con algún hombre? Importante, importante no. Algunas esporádicas, pero importante no. Pero claro, siempre ocultándolo, ¿no, Julio? Y nunca, entiendo que nunca se ha enterado nadie. ¿Ha sido discreto? De mi familia y mis amigos y eso no. Y tú temes la reacción de tu madre, pero incluso más la de tu padre. Sí, la de mi padre. ¿Por qué? Porque es más estricto, más chapada antigua, el tema esto de gays y eso no lo ve bien. ¿Y por qué, Julio, has decidido en este momento contárselo a tu madre? Porque es que ya no aguanto más. Soy así y ya no puedo fingir más. ¿Cómo crees que va a reaccionar, Julio? Pues no lo sé. O sea, que tú lo notas deprimido, María Dolores. ¿Y te ha contado qué le pasa? No, no me cuenta muchas cosas. Es muy reservado. Desde que era niño supe cuáles eran mis verdaderos sentimientos, pero no quise aceptarlos y me dediqué a engañarme a mí mismo y a los demás. Quiero ser libre. Y para eso tengo que hablar con mi madre y contarle mi secreto. Sin su apoyo no puedo seguir adelante. Ay, María Dolores. Está triste tu hijo, ¿verdad? Sí, está muy triste. ¿Y tú como madre que eres, pues lo has notado? Claro, me duele mucho. ¿Como madre eres capaz de entender cualquier cosa? Hombre, yo creo que sí. Porque un dibujo duele mucho. ¿Estás dispuesta a apoyarle en lo que te diga? En lo que pueda. En lo que puedas, María Dolores. En lo que pueda, sí. Ya sabes que nunca me han ido bien con las mujeres y quería decirte que soy transexual, que yo me siento mujer y lo que me gustan son los hombres. Por eso nunca me han ido bien con las mujeres y por eso estoy como estoy. No, yo entiendo, entiendo. ¿Sí, María Dolores? Porque la vida es la vida. Ahora empiezas a entender muchas cosas, María Dolores. Claro que no entiendes, sí. ¿Sí? Julio, ¿cómo estás? Mejor. Ahora me preocupa lo que me diga mi padre. Bueno. Pero mejor. Julio, eso es otro paso, pero hoy has dado uno muy importante. Ha sido contárselo a tu madre. ¿No te ha sorprendido su reacción? Oye. Un poco sí. Qué estupenda, ¿no? Pero bueno, María Dolores, qué maja eres, por Dios. Que cuánto me ha alegrado el beso a tu madre, que ha sido una cosa... Julio, que ya verás como con tu padre, a lo mejor es un poco más difícil, pero irá todo muy bien. Que mucha suerte, mucho ánimo y me alegro que estés más tranquilo, ¿no? Y que te hayas quitado un peso de encima. María Dolores, muchísimas gracias por ser tan comprensiva. Eres un ejemplo porque no todo el mundo es así. Gracias de verdad a los dos y mucha suerte. Gracias a ustedes. A ti, María Dolores.